Hola, ¿qué tal? Soy Martín Caraval. Estamos grabando el último plano de Sobre la Mesa, corto de Pablo Noriega. Ella, vení, 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 está entregando unos números. Vamos por la pareja número 17. ¿Pareja que van a hacer qué? Van a chapar. ¿Ustedes están para chapar? Sí. ¿Van a chapar ahora? ¿Pueden chapar así para... ¿Van a chapar? ¡Guau! Es espectacular. ¿Es la primera vez que van a chapar? ¿Es la primera vez que van a chapar? ¡Uy, boludo! ¿Cómo están chapando? ¡Cualquiera! Si es ad honorem el corto, no entiendo. ¿Pueden practicar el chape ahora? ¡Guau! ¡Es espectacular! ¡Uy, qué boquilla chapar! ¿Se está preparado? ¿Ustedes pueden combinar sus besos para alinear? No, ¿no? ¡Sí! ¡Uy, boludo! ¡Chapen ahora! Es espectacular este chapar. Bueno, a alguien le faltó chapar, es todo tu culpa. No sé, ahora duro. ¡Ahorita!